¡Bueno! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Dos por igual valiente! Esta va por toda la falla de esa una ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos con la madre de Dios! ¡Vámonos con la madre de Dios para la iglesia, señores! ¡Vámonos! ¡Dos por igual valiente! ¡Ahí estáis! ¡Arriba! ¡Manos con la madre de Dios! ¡ ¡Viva la madre! ¡A WHEJEEE! ¡Ya estáis! ¡Esta es la hominaiyoruz!